Después de hacer una aparición en la reunión de fans de V, Jimin de BTS organizó una propia para promover la realización detrás de escena de su primer álbum en solitario titulado Jimin's Production Diary S.P.E.C. y A.L. Talk. Entre los fanáticos que mostraban su envidia por haberse perdido el evento en vivo de otro miembro de BTS, estaban los fanáticos expresando asombro y adulando los pequeños obsequios preparados para los asistentes al encuentro de fans especial Talk. Vestido con un suéter verde suave, el cantante de Promis se había teñido el cabello de un color rubio playero. Desde intercambiar saludos amistosos hasta pedirles a los fans que se unieran a HYBE porque tenían grandes ideas, La reunión de fans fue un éxito en el verdadero sentido de la palabra. Dulces con forma de pollito, tarjetas fotográficas de álbumes y otros regalos que Jimin de BTS les dio a los fans que asistieron a la charla especial del diario de producción. 1. Una galleta magdalena con glaseado que se parece a su emoji representativo, un pollito, y 2. Una galleta de merengue con el mismo diseño. Los fanáticos notaron hace muchos años que Jimin se parece un poco a una chica cuando habla de una manera particular. Incluso comenzaron a referirse a sus labios como el pico, y el cantante de Light Crazy adoptó esta linda, aunque extraña, imagen. No fue una sorpresa, entonces, que las galletas hechas para parecerse a un pollito fueran parte del paquete de atención que se preparó para los fans que asistieron a la reunión de fans. Según los informes, uno de ellos tenía sabor a limón y los fanáticos disfrutaron lo mismo. 3. Palomitas de caramelo y 4. Galletas for Army como refrigerios adicionales. Jimin de BTS siempre ha sido un entusiasta de la comida y le gusta especialmente comer bolas de queso y postres, como mencionó durante su colaboración con Cookie Run, Kingdom. Como resultado, los Army no se sorprendieron al ver que set me fripe té. Dos cantantes les había proporcionado suficiente sustento para comer. Las palomitas de maíz con sabor a caramelo se veían deliciosas, pero fueron los dulces mensajes en las galletas los que alegraron el día a muchos asistentes. Como Jimin de BTS es el mismo hombre que frecuentemente aprecia todo el amor y apoyo que los fans le brindan, mostró su amor de esta manera. Tenían diseños de cachorro gatito, y los panaderos de las galletas dijeron que intentaron igualar el cariñoso apodo que los Army usan para el cantante. 4. Jugo de mango porque a él le gusta expandir tweet. Aunque admitió que no podía comer mangos en el pasado, a Jimin de BTS le encanta beber jugo de mango. No está claro por qué es así, pero el cantante pidió que le dieran su bebida favorita junto con las galletas y los bocadillos. El jugo también vino con una pajita y un vaso en el que se podía verter, y los Army que asistieron al evento se hidrataron adecuadamente con el jugo, mientras que las galletas azucaradas aseguraron que su nivel de azúcar en la sangre no bajara durante la reunión especial con Jimin de BTS. 6. Tarjetas fotográficas. Cualquier persona que haya seguido el K-Pop sabrá la importancia de las tarjetas fotográficas. Pueden parecer fotografías de cantantes ídolos, pero para los fanáticos pueden ser una moneda de cambio. Una forma de iniciar una conversación con alguien que tenga el mismo interés y, en general, compartir su amor por diferentes tipos de música con el mundo. Jimin de BTS también incluyó una tarjeta fotográfica en el set de regalo en la reunión especial para el diario de producción de Jimin. Los Army apreciaron esta atención al detalle por parte del cantante, donde el boleto tenía una imagen suya del documental. El vocalista de Serendipity hizo una aparición especial en el episodio de su tuita con Taemin de Siné y también fue mencionado en el episodio con Jungkook y V, quien apareció para comer proteínas. Se insinuó que algo de contenido con Jimin y Jungkook de BTS, llamado Jikook, se lanzaría más tarde, y los fanáticos tienen otra cosa que esperar. Se insinuó que 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 se insinuó Gracias por ver el video.